Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de cálculo diferencial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En el video de hoy vamos a hacer un ejercicio de la recta normal a una curva, pero en este ejercicio en particular la curva está definida implícitamente por esta ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos despejar y igual f de x. Entonces haremos un proceso llamado derivación implícita. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice, muestra que la recta normal a la curva de ecuación x cubo más y cubo igual 3xy en el punto 3 medios, 3 medios, pasa por el origen de coordenadas. Entonces, para encontrar la recta normal, debemos primero encontrar la recta tangente en el punto 3, 2, 3, 2. Entonces, tomamos la expresión x cubo más y cubo igual a 3xy y hacemos derivación implícita. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a derivar ambos lados pensando en que y es función de x, primero que todo. Y segundo, que tenemos que usar la raíz de la cadena. Es decir, cuando derivemos de y de x, tendremos que hacer, o perdón, cuando derivemos y cubo, tendremos que hacer la derivada de elevar al cubo y luego por la derivada de y de x. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ello. Derivamos 3x, perdón, derivamos x cubo y nos queda 3x cuadrado. Derivamos y cubo y nos queda 3y cuadrado y por la regla de la cadena de y de x. Eso es igual a 3 por la derivada de x por y. La derivada de x por y es una regla producto. Entonces, la derivada de x es 1 por y más x por la derivada de y, que es de y de x. Y ahora, recordamos que el punto que estamos buscando es el 3 medio, 3 medio. Por lo tanto, evaluando... 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 En... 3 medios, 3 medios... Obtenemos 3 veces 3 medios al cuadrado más 3 veces 3 medios al cuadrado por la derivada de y de x en el punto. Voy a escribir punto P para no escribir 3 medios 3 medios a cada rato. Y esto es igual a 3 veces 1 por 3 medios más 3 medios por de y de x en el punto P. Y entonces tenemos aquí... Tenemos 27 cuartos... Más 27 cuartos por la derivada en el punto. Y eso es lo mismo que... 9 medios más 9 medios por la derivada en el punto. Entonces, tenemos una ecuación lineal aquí para encontrar la derivada. Vamos a... 9 medios... Vamos a restar 9 medios a ambos lados. ¿Sí? Eso me queda 27 cuartos menos 9 medios más 27 cuartos de la derivada igual a 9 medios de la derivada. Restamos ahora 27 cuartos por de y de x. Y obtenemos 27 cuartos menos 9 medios de la derivada igual a 9 medios menos 27 cuartos por de y de x. Y entonces de y de x tiene que ser menos 1. ¿Sí? Porque al dividir esta expresión por el paréntesis que acompaña de y de x, me va a quedar un menos 1. Por lo tanto, por lo tanto, la recta normal va a tener pendiente 1. ¿Cierto? Porque la multiplicación de 1 con menos 1 me da menos 1. Y esto quiere decir que la recta va a ser y menos 3 medios igual a 1 por x menos 3 medios. Eso es lo mismo que y menos 3 medios igual a x menos 3 medios. Eso significa que y es igual a x. Y esta recta pasa por el origen. ¿Cierto? ¿Cómo sé que pasa por el origen? Porque cuando hago x igual 0, entonces me da que y también vale 0. Y por lo tanto, 0, 0 pertenece a la recta. ¿Sí? Muy bien, eso es todo y nos vemos en un próximo video del curso de cálculo diferencial. Hasta entonces.